Bueno, desde que empezamos con la pandemia y el aislamiento obligatorio que hemos tenido a nivel nacional, nosotros desde acá, desde el área de salud, en un primer momento solamente se atendían urgencias y después con el correr del tiempo se empezó a atender distintas patologías como la incorporación de los profesionales, por ejemplo ginecología, pediatría y después con el tiempo se fue agregando fisioterapia, odontología y últimamente ingresaron los médicos especialistas en traumatología y oftalmología. O sea, desde el área de la atención de los pacientes se fue normalizando con turnos y el distanciamiento que se tiene que tener ante la cantidad de pacientes en una sala de espera y esas cosas. Doctora, yo recuerdo una reunión que se hizo con todos los profesionales, que fue cuando hicimos una última nota con usted, donde parecía que todo terminaba en 15 días, pero bueno, ya llevamos más de 100 días. ¿Cómo es el trabajo que se ha realizado desde el COE local, especialmente en el hospital, por el tema del COVID-19? Bueno, nosotros desde acá del hospital se implementó un consultorio febril con dos salas de aislamiento si es necesario utilizar con un paciente en que no puede permanecer en su vivienda porque su estado no lo permite y no es condición para derivarlo a la ciudad de Río Cuarto. Y bueno, sí, estos días que se ha prolongado esta cuarentena, que eran, como vos muy bien dijiste, 15 días que parecía al principio y ya llevamos más de 100, lógicamente que hemos tenido que reorganizarnos en todo lo que es la parte de salud y también la permanencia de salida de 107 solamente cuando era necesaria, pero hoy en el día de la fecha ya está todo normalizado con la salida de la ambulancia. ¿Cómo actúa el protocolo, por ejemplo, cuando llega una persona con una patología gripal, digamos, porque a veces, bueno, yo le contaba hace un rato a Javier, bueno, uno tiene un estado gripal, tos, dolor de cuerpo y cuando uno va a atenderse al hospital, ¿qué se actúa? ¿Cómo se actúa? Bueno, lógicamente que a todo paciente que venga con un estado gripal no vamos a pensar que sean todos un COVID-19, ¿no es cierto? Pero bueno, se hacen las preguntas necesarias para orientarnos que ese paciente ha viajado, sea estado en contacto con alguien que haya viajado, que no haya estado en ninguna zona, que pueda haber posibles casos positivos. Entonces, y después, ante la dura, suponete, pensamos que podría ser, podemos aislarlo y seguirlo con un seguimiento por vía telefónica y el control de temperatura, ¿se das cuenta? Sí, sí. Y a ver si alguno de los síntomas sea reagudizado o no, y depende de ahí, es el paso a seguir. Si se hisopa esa persona desde acá, que preguntábamos a Codo de Río Cuarto, o lo seguimos controlando, pero con aislamiento, lógicamente, ¿no? Exactamente. ¿Los hisopados se hacen aquí en Vicuña Maquena, doctora? O sea, los hisopados, nosotros traemos la muestra y lo tenemos que derivar a Río Cuarto para que después lo deriven a Cordo o a Capital. Sé que, bueno, cuando ocurrieron estos hechos en la zona de Washington, muchas personas tuvieron que venir aquí al hospital. Los tres primeros casos sí vinieron al hospital, que fueron los que llamaron, que uno de los pacientes había estado en contacto, y después del resto, que se hicieron 14 o 9 en la ciudad de Washington, viajé yo. Ajá, ajá. ¿Usted cree que la gente, o nosotros los vecinos, cuando tenemos un estado gripal, tenemos miedo de concurrir al médico? ¿Cuáles serían las recomendaciones para el vecino? Y, bueno, lógicamente que todo el mundo, y a veces que la gente no quiere decir que está enfermo, porque tendrá miedo de que nosotros le diagnosticamos un COVID. Pero no por eso es no concurrir acá al centro de salud, porque lo mejor que podemos hacer es para después seguir el seguimiento y hacer el diagnóstico exacto, porque si no vamos a tener en la duda y no sabemos si podemos ser un COVID, y podemos estar sin querer la transmisión hacia otros familiares o amigos que estamos en contacto. Exactamente. ¿Se ha tenido que, bueno, internar a pacientes, aislar a pacientes así en el hospital, no? Acá en el hospital hemos tenido, o sea, cualquier patología fervil que entra, y que es, en la mayoría de las veces son neumopatías, a veces se ha aislado en esta sala que te habían comentado, pero a ir evolucionando bien por la edad del paciente en una de esas y porque no tenía un contacto directo con personas que podrían haber viajado, no se le realizó el hisopado, pero sí el tratamiento y después la distancia médica. Y en otro caso, por ejemplo, tuvimos a un paciente con una neumopatía y se le hizo el hisopado acá, se lo tuvo hasta el informe del hisopado y se le dio la alta, o sea, con el tratamiento vía ambulatoria y el reposo en su casa. Por último, doctora, esto significa, al margen de esto del COVID-19, que el hospital municipal hoy está prestando el servicio normalmente, digamos, al margen de esta situación, no? De esta patología. Sí, sí, estamos trabajando normalmente. Recordar que, por favor, no realizar reuniones, no es cierto, sociales, en los días que no están establecidos, usar el tapabocas para la gente al salir a la calle y al estar en contacto con otras personas, usar el distanciamiento correspondiente y, lógicamente, en su casa, todo lo que sería desinfectarse con agua con lavandina, el gel en alcohol, ventilar la vivienda y lavarse las manos.